Todos adentro, porque vamos a empezar con un videito. Yo voy a instalar y primero voy a presentar a Maduro. ¡Viva! ¡Viva el deporte! ¡Viva! Y de esta manera se le dio inicio a la actividad en el marco Por la Paz y la Vida con la entrega de 85 kit para asociaciones deportivas, en el que se beneficiaron 17 municipios y más de 300 atletas, la cual tuvo una inversión de 680.000 bolívares fuertes. Hay una política de recuperación de canchas e instalaciones deportivas, la política de formación y capacitación de los entrenadores, la política de las escuelas deportivas, la política de la planificación de los eventos durante el año, la política de cierre de calle, las mini olimpiadas de preescolar, lo que son las competencias y la copa de atletismo, los juegos interescuelas, los juegos de los parques biosaludables, las clínicas deportivas, los juegos comunales, la entrega y distribución de material deportivo. Es decir, hay unas 10 líneas de acción, de políticas que son comunes a los 21 municipios y pues son políticas de Estado. El gobernador de la entidad Aristóbulis Turis acotó que el deporte en la región está creciendo y la meta principal es ser una gran potencia deportiva y como objetivo ser la sede oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. La residencia para los atletas El patinólogo El patinólogo El patinólogo El patinólogo Gracias.